Música Yo soy de San Lorenzo, yo me llamo Benedicta Alejo Gargas Yo empecé desde chiquita a enseñar con mi abuelita Ahí me enseñé con mi abuelita porque a mi no me gustaba ni carne ni nada Y ahí en mi casa comía mucha carne y yo me fui a vivir con mi abuelita Y ella me aprendió a hacer todas las cosas tradicionales y naturales Gracias a Dios ahorita estoy aquí cocinando muy a gusto, muy contento Yo ya he ido muchas partes, en muchas ciudades a cocinar cuando me invitan Y siempre le digo voy a ir y siempre voy a ir en todas partes Porque yo nunca me pensé salir a ningún lado, ni conocer a Uruapa bien, ni conocer a Morelia Pero gracias a Dios mi experiencia es muy bonito cuando me fui a Roma Sin saber nada, sin pensar o voy a ir por ahí Cuando nos fui a Roma nos invitaron para ir a representar a Michoacán A representar a Michoacán y nos fuimos muy contentos Con mucho cariño, con mucho amor pensando todas las cosas de por aquí De por allá de mi rancho de San Lorenzo Pensando desde ahí parangua, piegras, leña, ceniza, maíz Para hacer las corundas, para presentar las corundas Y de aquí de Michoacán llevamos también muchas cosas de por aquí Y que por aquí también trabajan mucho A Papa Benedicto y para mil personas que nos fueron a Bebe Yo me sentí muy bien, muy muy bien pensando Si es cierto que estoy cocinando para Papa Si es cierto que estoy aquí con mis comidas Comidas sencillas, con mis comidas así Tan pobremente que nosotros comemos así sin carne Cuando nos fuimos en 12 de diciembre Nos fuimos ahí a saludar a Papa Benedicto Y ahí saludé y él también me bendicí Me dio un rosario, yo también regaló un rosario De por acá de Semilla Y que el gobierno nos apoye para que mucha gente va probando Y también como necesitamos mucho Con qué vamos a mover Con qué eso es que necesitamos Que nos hacen falta los camionetas para moverlas Apoya una cocina económica Todos los parrillas y todo Los hace falta Como ahorita ya nos deja para hacer tanto fogón Y necesitamos las parrillas para O como pues para buscarnos Para trabajar como nosotros Las purépechas que no tenemos trabajo Gracias por ver el video